Consiste en una carrera competitiva de 6 kilómetros, este año lo hacemos por categorías, cada 10 años, 3 kilómetros competitivo a la general y después vamos a alargar una Running Kid, que va a ser un recorrido para que se diviertan los chicos y para que conozcan un poquito lo que es el atletismo. Fomentan la buena salud, fomentan la actividad en grupo, es una actividad muy sana, es gente muy sana la que lo hace y nosotros hace años que venimos en esta actividad y la verdad que nos hemos encontrado con mucha gente buena, así que la verdad nos gusta mucho. Los Galgos es un grupo que surgió, mi marido es profesor de Educación Física, yo soy profesora de Matemática, nos conocimos acá en El Pato, fueron alumnos nuestros de la escuela y bueno, nos empezamos a juntar en una plaza, hoy en día lo seguimos haciendo dos veces por semana, lo hacemos fuera de nuestro horario, todo lo hacemos a Don Oren, por eso también organizamos esta carrera, para poder con los fondos que recaudamos, poder trabajar todo el año con los chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!